Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero compartir un tip que yo tengo. Bueno, cuando tengo muchos pasteles para no rebrujarlos, vean aquí está el papelito, queda seco, está arriba del otro plástico y el plástico cubre lo que es el pastel, así que no tiene contacto con el pastel para nada y así ustedes pueden mirar por encima y ya saben que pastel es para cada quien y no se rebrujan, ¿ok? Bueno, miren, las medidas de este pastel son de 8 pulgadas, la parte de abajo y la de arriba también es de 6 pulgadas y este es de vainilla, 3 leches y está relleno de crema pastelera con fresas Aquí está el rosita que vamos a estar usando, no lo agregué mucho porque queremos un color bajito para cubrir lo que es el pastel, las duñas 789 Y aquí en este video vamos a estar usando lo que es el aerógrafo para que miren un poquito de cómo es que yo lo uso La verdad no lo he usado muchas veces, solamente como en 2 o 3 pasteles Y en este caso me va a tocar cubrir lo que es el pastel de 6 pulgadas con el color rose pink, como color rosa palo creo que le llaman, no sé cómo se le llama en español Y aquí lo tengo aquí al ladito, lo pueden mirar ahí en la cámara En el video sale ahí lo que vamos a estar usando y les voy a decir cómo es que mezclo el color, los pigmentos y todo eso, ¿ok? Estos pigmentos son de la marca All Sweet Arts que ya lo he mencionado en otros videos Aquí vamos a empezar a alisar lo que es el pastel Este pastel va a estar cubierto con unos rosetones grandes, mucho más grandes de los normales que siempre hacemos Ok, van a estar mirando ahorita ustedes qué tipo de rosetones vamos a hacer Mucha gente me ha preguntado sobre la consistencia de este chantilly, cuánto duran los rosetones Miren, este chantilly es súper súper resistente Si yo hago un pastel en la mañana y yo lo dejo fuera de mi casa todo el día O sea, fuera de mi casa en el calor o afuera del refri, no se va a deshacer Está bien consistente De hecho, cuando yo lavo los trastes que tienen chantilly bajo el agua hirviendo Tarda bastante para deshacerse Entonces, este es como súper resistente para el calor Está perfecto para las personas que quieren hacer una fiesta afuera Y tienen miedo del pastel que esté tanto tiempo afuera y se vaya a derretir el chantilly La verdad, yo no me preocuparía por eso si usas este chantilly Por lo que me preocuparía más es por la leche Porque se echa a perder con el calor Entonces, es la única razón por la que yo pongo los pasteles en el refri ya decorados O prácticamente yo los decoro, como les digo, una hora antes Para que si no se me amontonen todos Porque ya decorados es más difícil acomodarlos en el refri La mayoría de dos pisos ya no me caben Aquí le agregué un poquito de agua para alisar la parte de arriba un poquito Aquí estamos ahora sí con el pastel de 6 pulgadas Si está igual, relleno de fresas Con crema pastelera Este va a ir blanco porque lo vamos a pintar con el hidrógrafo, ok Entonces, sí, como les platicaba Es súper resistente este chantilly Ustedes lo van a mirar cuando lo empiecen a usar Las que ya lo usan Les podrán decir Bueno, a mí en lo personal El que yo compro aquí Es súper resistente Yo he hecho pasteles para mí Y los he dejado ahí afuera Y el diseño que yo le haga al rosetón Lo que sea No se deshace Lo puedes dejar afuera Y no se te va a deshacer Pero también tiene mucho que ver también el cuidado que le des en el refri Mucha gente lo mete al congelador Y luego lo descongela Lo usa y lo vuelve a congelar Y luego lo vuelve a descongelar Ahí bien claro dice en la barrica Que no se puede estar congelando y descongelando Entonces una vez ya descongelado Ya se mantiene en la parte de abajo Ya no se vuelve a congelar Porque si no Si se hace poroso Si se hace feo Entonces Es lo que yo hago Ya una vez que lo voy a usar Lo bajo para abajo un día antes Al siguiente lo uso Y ya ahí se queda en la parte de abajo O también en cuanto ustedes lo traigan de la tienda Pueden separarlo en recipientes Meterlos al congelador Y ir bajando de un recipiente a la vez A como vayan necesitando Eso ya es dependiendo de Cada persona que tanto tarden para usar lo que es el bote Si ustedes no hacen muchos pasteles todavía Pueden hacer eso Así no se les desperdicia tanto Bueno miren Aquí ya tenemos un botecito de plástico Aquí está el pimiento que vamos a usar Y vamos a usar un poquito de licor en sabor durazno Pueden usar el licor que sea Pero dicen que entre más fuerte Dicen que pigmenta más Eso sí la verdad no sé Yo uso del más baratito Que vale como 99 centavos Pero solamente porque me gusta Porque tiene el sabor Y aún así pigmenta muy bien Lo revolvemos muy muy bien Que no queden grumitos del polvito Que quede bien bien líquido Y este aerógrafo me costó Como unos 30 dólares más o menos Pero viene separado Viene aparte Yo pensé que venía todo junto Primero encargué la pistolita Y pensé que venía con el motorcito Pero no Tuve que volverlo a encargar Pero hay unos que ya vienen Ya juntos Aquí me voy a ayudar Con esta cosita Que tiene aquí como una jeringuita Que es especial Bueno venía con la pistolita Y ahora sí Y ahora sí vamos a empezar A A esprayar Sí me Gase todo el botecito De De licor que tenía Pero creo porque Lo estaba dejando un poquito Muy ¿Cómo les diré? Muy líquido No lo dejé tan cargado A lo mejor por eso No estaba Pigmentando tan bien Tuve que Darle varias pasadas Para que quedara Bien bien el color Pero creo que si lo ponen Un poquito más calcado O más pigmento A lo mejor sí Sí pigmenta más rápido Porque la segunda Tercera vez que volví a ponerle Lo hice un poquito más espeso Le agregué un poquito más De polvito Y sentí como que sí Como que ya estaba Pintando más oscuro Entonces dije A lo mejor es eso Y yo no tengo mucha experiencia Usando esto todavía Porque les digo Apenas es como el segundo O el tercer pastel Que Que hago Entonces bueno Ahí voy yo más o menos Aprendiendo también Pero recuerden Todo A mí nadie sabe Nadie nace aprendiendo Todos aprende A como vamos avanzando Pero en sí me gustó mucho Este color Estos pigmentos Me encantan La verdad Están muy muy padres Y como les digo También tienen brillos Lo único que no les Vaya a pasar Lo que a mí me pasó Es de que Traté de mezclar Un pigmento Con brillos comestibles Y pues se me tapó El hidrógrafo Y batallé muchos días Para poderlo destapar Hasta que por fin Se lo pude destapar Es que los brillitos Pues están un poquito Más grandes Y los van a tapar Pero hay uno Que es manual Que quiero conseguir Que ese sí Puedes meterle Lo que son brillitos Y todo eso Y ese me Me gustó bastante Miren Así es como ya quedó Después de que le di Como unas dos O tres pasadas A todo el pastel Ahora sí Cortamos lo que es El cartón Casi nunca les enseño Estos pasos Porque a veces Se hacen mucho Muy largos Los videos Pero bueno Quise enseñarles Cómo es que yo Lo hago más o menos Mido el molde De arriba Más o menos A como vaya A ir quedando ahí Para centrarlo Ponemos lo que son Los soportes Recuerden Muy muy importante Que cada pastel De pisos Lleve sus soportes Yo le puse Como seis Más o menos Si es un pastel De seis pulgadas Le pongo seis Si es uno más grande Pues ya le pongo Mucho más Pero si es un pastel Seco De seis pulgadas Pues le puedes poner Hasta cuatro Es dependiendo Lo que Pese el pastel A veces están muy pesados A veces pues No pesa nada Y aquí vamos a montar Lo que es el pastel Ahora sí Y yo no sé Por qué siempre En mis videos Se mira como Que el pastel De arriba Queda Ah Cómo les diré Como que Quedara como Inclinado No sé por qué Siempre se me miran así Pero aquí se mira parejo Pero después Como que agarra Un ángulo Y se mira como Inclinado Bueno aquí estamos Usando la duya 2D Y este Esta duya Me encanta Porque Hace que los Rosetones tengan Como tipo Olancito En las orillas Y queda muy padre Miren Y vamos a ir Haciendo estas Flores O rosetones Grandotas En el pastel Y luego Ya vamos a rellenar Los que son Los espacios Que son Si pueden ver Si ustedes Pueden hacer Los que peguen Más Pues ya Ustedes Lo van a ir Haciendo No tengo Mucha práctica Con este tipo De flores Todavía Como les digo Estamos aprendiendo Todavía Todas estas cosas Apenas Como que De repente Venimos a hacer Un que otro pastel De los que De los que Nunca he hecho Y bueno Miren Aquí ya rellené Los espacios No sé por qué No se grabó Esa parte Pero bueno Fue un pastel Bien sencillo Bonito Y fácil De hacer Espero que lo pongan En práctica Si en algo Te sirvió este video Te invito a que te suscribas A que compartas Y bueno Nos vemos Para un próximo video Bye bye